¡Queremos atención! ¡Queremos atención! ¡Queremos atención! ¡Queremos atención! Bueno, lastimosamente nuestras autoridades no están haciendo caso a lo que es el pedido de los ciudadanos. Hoy nos vemos obligados a poder salir a las calles porque, en definitiva, los compañeros que el día de hoy están aquí son comerciantes de la calle Asunción y a quienes están siendo atropellados en sus derechos porque, en síntesis, la Intendencia Municipal no deja vender sus productos. Son hermanos potosinos que el día de hoy están en las calles porque han sufrido atropellos por parte de la Intendencia Municipal y porque no se les puede dar un puesto, un lugar, para que puedan trabajar. Necesariamente, esta gente está solicitando que puedan dejarles vender en la calle Asunción. Es un lugar que ha sido determinado, tengo entendido, por la Intendencia Municipal para que puedan vender los productores, del productor al consumidor, pero son tres o cuatro productores. Imagínense a cuánta gente están afectando de que se lleve el pan de cada día. Esto es lo lamentable. Creo que la incapacidad de las autoridades está primando en nuestro departamento y, más aún, cuando ha habido el tema del COVID, ha habido un problema económico en todas las familias potosinas. Hoy los potosinos necesitan generar fuentes de trabajo, generar ingresos económicos para llevar a casa y, obviamente, a sus familias. Vamos a reclamar y vamos a pedir atención a nuestras autoridades porque los potosinos que están el día de hoy aquí con nosotros necesitan fuentes de trabajo, necesitan llevar el pan de cada día y eso es lo que no permiten nuestras autoridades. No hay la capacidad de que puedan solucionar este problema y es por eso que vamos a estar en las calles y vamos a pedir la solución a nuestra autoridad necesariamente.